Y sé muy bien Que esta tarde volveré a verte Y sé muy bien Que esta tarde volveré a verte Y tomo una más Y otra y otra más Y otra y otra para agarrar fuerzas Y tomo una más Y otra y otra más Y otra y otra para agarrar fuerzas Y de repente tú apareces Y mi cuerpo, mi cuerpo estremeces Y de repente tú apareces Y mi cuerpo, mi cuerpo estremeces Un trago más Para olvidar la pena Un trago más Para olvidar la escena Un trago más Para que siga esta fiesta Un trago más Para perder el sentido Por ti Por ti Y ya no puedo, me desespero Y ya no puedo, no puedo y desespero Y ya no puedo, no me sostengo Y ya no puedo porque estoy en mi pedo Y ya no puedo, me desespero Y ya no puedo, no puedo y desespero Y ya no puedo, no me sostengo Y ya no puedo porque estoy en mi pedo Y ya no puedo, no me sostengo Bien pedo Y ya no puedo, no puedo Y ya no puedo, no puedo, no puedo Gracias por ver el video Gracias por ver el video